Vamos a darle vuelta a la página. Un hombre que inicialmente parecía haber sufrido un accidente fue encontrado muerto lamentablemente con una herida de bala en la colonia Oblatos en Guadalajara. Dos sujetos en motocicletas son los presuntos responsables. Pensaron que se trató de un accidente vehicular. Sin embargo, cuando la gente se acercó para ayudar, se dieron cuenta que fue un homicidio. Así fue reportado un crimen en la colonia Oblatos del municipio de Guadalajara. Durante el recorrido de vigilancia de la unidad oficial sobre los cruces de Porfirio Díaz y Javier Mina, ciudadanos solicitan el apoyo mencionando una camioneta en color negro impactada en un vehículo de plataforma. El conductor de la camioneta fue encontrado inconsciente y con una herida de bala en el cuerpo. Por tal situación fueron solicitados los servicios médicos municipales, quienes al revisar a la víctima solo confirmaron el fallecimiento. Conforme avanzaron las labores periciales, el Ministerio Público obtuvo datos sobre los hechos, teniendo como informe a dos sujetos en motocicleta como los presuntos responsables. Entre lo asegurado, la autoridad localizó dos casquillos percutidos de arma corta, al parecer calibre 9 milímetros. El móvil ya es investigado. Por ahora se sabe que el infortunado tiene 36 años de edad y no es vecino de la zona. Para Imagen, Israel Orozco.